Nada en este mundo se compara con este amor tan grande que me tienes Lo demostraste dando tu vida por mi, te humillaron por todos mis pecados Es un amor que nadie lo ha encontrado, solo en aquel que murió crucificado Con esa sangre derramada él me dio el gran amor que a mi vida le faltaba El amor de mi padre no se compara con nada de este mundo Yo quiero amarte señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste El amor de mi padre es un amor sincero y verdadero Por eso hoy señor yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste Gracias señor, échale vincoles, aleluya Nada en este mundo se compara con este amor tan grande que me tienes Lo demostraste dando tu vida por mi, te humillaron por todos mis pecados Es un amor que nadie lo ha encontrado, solo en aquel que murió crucificado Con esa sangre derramada él me dio el gran amor que a mi vida le faltaba El amor de mi padre no se compara con nada de este mundo Yo quiero amarte señor, yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste El amor de mi padre es un amor sincero y verdadero Por eso hoy señor yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste Yo quiero amarte con ese amor con el que tú me amaste